¿Cómo crees que puede afectar el factor campo? Al final es algo muy importante, poder jugar en tu casa con tu afición, que además ahora que vuelve a trazar afición en los campos es muy importante que nos ayude y que nos alienten en los momentos complicados que tendremos y es una ayuda muy importante para poder sacar un partido. ¿Y el partido del sábado? ¿Cómo esperas que vaya? Bueno, a ver, yo creo que al final esto es un partido que te da jugar, lo que se suele decir no es la inmediata o partido único que puede ganar cualquier cosa, nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo todo el año, que es jugar con mucha intensidad, el estilo de juego que tenemos que nos ha llegado hasta aquí y yo creo que bueno, si jugamos esa línea y jugamos como sabemos, creo que es muy difícil que la verdad que digo lo que es que el juego va a tirar el buen equipo porque como dice mi compañero y yo somos un equipazo. ¿Qué? Bien, una semana con bastante intensidad como tiene que ser, después de dos semanas que ya desde que nos quedamos campeones un poco más relajados en ese sentido, analizando al rival cómo jugar, porque al final es un equipo contra el que nos hemos enfrentado y la verdad que creo que han hecho un gran esfuerzo estas últimas semanas y que es verdad que ya llegamos, pues al final pesan los meses y tal, pero bueno, yo creo que la gente está muy motivada, con muchas ganas y la semana ha sido muy bonita y muy buena. ¿Y para el partido del sábado contra la Gaumenac qué tipo de partido esperas? Pues bueno, yo espero por nuestra parte al final lo que te digo, es un rival al que no nos hemos enfrentado nunca, entonces ha habido mucho análisis en ellos de cómo poder afrontarlo, con muchas ganas de que llegue el sábado para disfrutar de este partido histórico delante de nuestra gente, encima un punto que yo creo que nos hemos ganado durante el año, con ganas de que llegue ya y el partido la verdad pues a intentar llevar el control nosotros, el dominio nosotros, el demostrar que es que porque podemos jugarlo en casa y a disfrutarlo y a ganarlo. Sí, durante la semana hemos podido preparar dos sesiones de cara al encuentro del sábado, un poco viendo algún que otro vídeo del club al cual nos enfrentamos y en base a ello pues programando las sesiones y teniendo en cuenta pues también lo difícil que va a hacer la empresa en sí, ¿no? También pues un poco en la previa del viaje y preparando pues todo lo que es el desplazamiento hasta Navarra. Y en cuanto a lo que me comentas sobre el partido del sábado pues también decir que vamos muy mentalizado de cuál es nuestro objetivo, sabemos las dificultades las cuales vamos a encontrar por el buen hacer de nuestro rival, pero bueno sobre todo también conocemos nuestra virtud y nuestros defectos e intentaremos pues sacar lo mejor de nosotros para intentar sacar el mejor resultado posible pese a que pues conocemos de la gran dificultad que es ganarle a un equipo que ha quedado primero en su grupo, que tiene muy buenos números y que bueno y que el ascenso es un objetivo que les marca con respecto a nosotros, ¿no?